Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a analizar las condiciones financieras para la compra de un vehículo nuevo, utilizando un crédito a mensualidades fijas por un pedido determinado. Compararemos las diferentes variables como son la tasa de interés, el plazo, el enganche y el valor comercial de dicha unidad. Con esta plantilla vamos a poder determinar el costo del financiamiento y cuánto vamos a desembolsar por el total del crédito. Así, tomar la mejor decisión de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a revisar la premisa. Este archivo consta de varias variables y el primero de ellos es el financiamiento. En este caso van a ser con pagos mensuales iguales durante toda la vida del crédito. Vamos a contar con una tasa anual fija y nuestras mensualidades van a ser de un interés compuesto. Y por último, el plazo van a ser estimados de 12 a 48 meses. Estas son nuestras premisas. Ahora vamos a lo que es la corrida. Ya dentro de la corrida vamos a revisar una tabla de amortización. Aquí vamos a colocar nuestras variables. Aquí en los colores de color gris. Vamos a poner lo que es el valor comercial. El valor comercial se refiere a en cuánto o cuál importe nos van a vender dicha unidad. Aquí yo le estoy colocando que la unidad cuesta 250 mil pesos. Le estoy poniendo un 40% de enganche, ya dependiendo cada agencia automotriz. Es el mínimo que requiere de enganche. Aquí le voy a poner que nos está pidiendo el 40%. Este enganche es un pago inicial. Al momento de adquirir dicha unidad tenemos que hacerlo. El valor residual. Aquí le voy a poner por el momento 0. Como este crédito o este ejemplo no tiene un valor residual, le voy a colocar 0. Después tenemos lo que es el comisión por apertura. Varias agencias cobran por abrir un crédito y nos cobran un porcentaje. Aquí le voy a colocar el 3%. De igual manera esto se tiene que pagar al inicio. Nuestra tercera variable serían los meses. El tiempo que vamos a determinar el crédito. Cuánto tiempo va a tener de vida. Que puede ser de 12 meses hasta 36 o 48 meses. Ya dependiendo ustedes la situación le voy a poner 48. Por último tenemos lo que es la tasa anual. Ya dependiendo si ustedes solicitan un crédito por medio de una financiera o por medio de un banco va a depender el porcentaje. Ahorita por la situación económica tal vez está un poco baja la tasa. Vamos a suponer un estimado que esté ahorita en el 10%. Y por último tenemos lo que es la mensualidad. Ahorita les explico cómo determinar este pago. Y aquí tienen los conceptos de cada uno de ellos a qué se refiere por si tienen alguna duda con respecto al ejercicio. Vamos a determinar cómo se calcula la mensualidad. Voy a borrar el dato que está aquí. Para este cálculo lo que vamos a necesitar es una función que se encuentra en Excel que se llama pago. Vamos a colocar igual pago. Abrimos paréntesis y vamos a ver los argumentos que nos está pidiendo. Aquí nos está pidiendo la tasa. La tasa se encuentra, este ejemplo que es el 10%. Lo que vamos a hacer, como esa tasa está anualizada, la vamos a convertir mensual. Entonces la vamos a convertir, o perdón, la vamos a dividir entre 12. Después nos pide el número de meses. En este caso pues son los 48 meses. Ponemos coma. Nos está pidiendo el valor. Vamos a ver los conceptos para que los vean. Aquí nos está pidiendo el valor actual. Aquí el valor actual se refiere a cuánto es el importe que nos va a financiar el banco. Y vamos a colocar en negativo, menos. El financiamiento de este ejemplo son 150 mil pesos. Lo colocamos. Nuestro siguiente argumento es el valor futuro. Este se refiere al valor residual. Pero como nuestro ejemplo no tenemos ahorita un importe. De momento lo colocamos con un 0. Y por último el tipo. Este se refiere si va a ser al principio o al final el pago. Para no complicarnos vamos a ponerle 0. Le damos a aceptar. Y como pueden ver, aquí tenemos la función de que se compone. Pasemos a lo que es la tabla de amortización. Vamos a explicarlos de manera general cómo es calculado. Aquí tenemos los 150 mil pesos financiados. Que consta del valor comercial que son los 250 mil pesos menos el enganche, dando un total de 150 mil pesos. Esta es la parte que nos va a financiar el banco o la institución financiera que hayan adquirido. Aquí tenemos lo que es la mensualidad que es calculada. Que fueron los 3.804 y que consta de 48 periodos. Si en el ejemplo ustedes colocan, por decir aquí 12, en automático las fórmulas se ponen solamente para 12 periodos. Vamos a colocar los 48 de nuevo. Ok. El interés se calcula sobre el saldo insoluto del periodo que comprende. Lo multiplica por la tasa de interés. Aquí si se dan cuenta está entre 12 porque lo convierte a una mensualidad. Y el capital se calcula de la mensualidad menos el interés. Entonces, periodo a periodo. Va calculando lo que es la tabla de amortización. Aquí se comprueba que están los 150 mil pesos de origen que nos financiaron al final del periodo. 32.611 que consta del interés. Y la suma de los dos son 182 mil pesos. Después tenemos lo que es la comisión por apertura que fueron los 4.500 que nos cobraron por la apertura. Y al final son 187 mil pesos. Vamos a ver la tarjeta para que vean visualmente cómo quedó. Y aquí está el resumen de todo lo que calculamos. El valor de la unidad tiene 250 mil pesos. Una tasa anual del 10%. Al final, por todo, pagamos 32 mil pesos de puro interés. Y un total de desembolso de 187 mil pesos. Un periodo de 48 meses. Y a mensualidades de 3.804. Este es el resumen de nuestra tarjeta. Como pueden observar, de ustedes va a depender cuántas son las condiciones que ustedes van a poner en estas variables. Entonces, si el valor de la unidad cuesta ese importe, el porcentaje del enganche, cuánto están de ustedes dispuestos a desembolsar en ese momento. Si lo pueden financiar en un periodo más corto. Entonces, dependiendo la situación, ustedes van a poder aquí determinar para poder ustedes pagar dicha unidad. Por ejemplo, ahorita que le puse 250 mil, un enganche de 20 y una tasa anual del 10. Sus mensualidades están de 9 mil pesos. ¿Por qué están tan altas? Porque tienen un periodo de 24. Pero, ¿qué tal si le pongo un periodo de 36? Entonces, sus mensualidades se van a ir ajustando. Dependiendo su capacidad de pago, ustedes van a poder solicitar un crédito. Aquí lo que pueden hacer todavía para bajar esa mensualidad, entonces, es desembolsar un poquito más su enganche. Pueden ponerle lo que es un 30% y se va bajando. Entonces, aquí dentro de esta plantilla, ustedes van a colocar las variables que ustedes consideren o que el banco les haya dado para poder determinar su tabla de amortización y al final cuánto es lo que están pagando por dicha unidad. Aquí vamos a ver las siguientes pestañas. Aquí tenemos en la número 1 lo que ustedes es la primera opción. Aquí van a colocar los datos de la opción número 1 para determinar los datos. Aquí en la pestaña número 2, lo mismo. Colocan la información para que nos dé el valor de las tarjetas. Pestaña número 3. De igual manera, colocan los datos. Esto con la finalidad de poder determinar lo que es la comparación de las tres corridas. Vamos a comparar. Ya para terminar este tutorial, tenemos en esta pestaña lo que es el comparativo. Aquí tenemos la opción número 1 de los datos capturados previamente en nuestras pestañas. Y aquí nos va a determinar los costos financiados. Vamos al ejemplo. Por decir, tenemos que poner el precio de venta similar. Lo único que puede cambiar es el enganche y la tasa. Y obviamente, para ser comparable, que sean los mismos periodos de los meses. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta unidad nos vale 250 mil pesos con un enganche del 20 y una tasa del 12. Nuestras mensualidades quedarían de 6,600. En esta segunda opción, es el mismo precio de venta, pero aquí el banco nos está pidiendo un 30% de enganche. A cambio, nos baja la tasa en 11% con el mismo periodo, dándonos unas mensualidades de 5,700. Y por último, tenemos lo que es la opción número 3. De igual manera, la unidad vale 250 mil pesos, pero aquí esta institución financiera o banco nos está pidiendo el 35% de enganche, pero con una tasa más baja. Pero a cambio, aquí nos está poniendo 48 meses y nos da unas mensualidades de 4,121. Entonces, aquí tenemos nuestras tres opciones. Va a depender la decisión, la toma de decisión de cada uno de ustedes. Es decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con la opción número 3 porque mis mensualidades tengo la capacidad de poder pagar 4,000 pesos. Y como no puedo pagar los 5,000 y los 6,000, tendría que tomar esta opción. Obviamente, se tienen que tomar en cuenta las otras variables. Por ejemplo, por decir, en esta opción 3, aquí estoy pagando 35,000 pesos de interés. Aquí estoy pagando 31 en la opción número 2. Y en la opción número 1, estoy pagando 39,000 pesos. Entonces, ya dependiendo la situación o la capacidad que tenga cada quien, podrá acomodarse las mensualidades. Aquí si yo le pongo 24 meses, voy a pagar menos interés. ¿Por qué? Porque estoy aportando más capital, más rápido y en menor tiempo. Entonces, por eso al final solamente estoy desembolsando 231. Entonces, ya dependiendo la situación de cada persona o su capacidad, ustedes determinarán cuál es la mejor opción. Espero que les haya gustado el video y vean la importancia de las tasas para invertir en un vehículo. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.